Bueno, flamante ganador de OT 2018, lo primero de todo, enhorabuena por tu victoria. ¿Te imaginabas llegar a ser el ganador de esta edición el día que te presentaste al casting? No, o sea, no me lo imaginaba porque, como bueno, mis compañeras y yo nunca, o sea, no estábamos tan pendientes de quién iba a ser ganador. Bueno, sí, en la academia así lo decíamos, bueno, decíamos a veces, bueno, Natalia va a ganar, no sé qué, pero cuando estábamos en el plató tampoco nos centrábamos en eso. ¿Qué fue lo primero que se te basó por la cabeza cuando Roberto dijo tu nombre anoche? Estaba en shock, o sea, mi cabeza no me iba, o sea, no me iba la cabeza y estaba bien, o sea, no sabía qué hacer. Y claro, cuando me dieron el trofeo lo dejé en el suelo y dije, joder, necesito, ¿sabes?, asimilar esto, que todavía lo estoy haciendo, pero es que, joder, eso. ¿Qué ha sido lo más especial que has vivido dentro de la academia? Los momentos con mis compañeros, o sea, los momentos de locura que nos daban mis compañeros y a mí a veces, y también, bueno, los profesores, por habernos enseñado tanto y apoyado. Bueno, has ganado T y todavía puedes optar a ganar el pase para Eurovisión con la canción que anoche ya podemos escuchar. ¿Qué te parece a ti esta propuesta que te han adjudicado? ¿Te gusta? ¿Te ves con ella en Israel? Sí, a mí me gusta, o sea, a mí me flipa la canción. O sea, yo cuando lo escuché dije, guau, vaya pasada ahí en el estudio. Bueno, es que cuando lo iba a grabar dije, joder, es que lo tengo que hacer bien, si no, mmm, y claro, es que tuve que salir del estudio para relajarme y volví y dije, venga, vamos allá. Es que claro, es que de la emoción, o sea, es que estaba ya diciendo, joder, que voy a cantar una canción para Eurovisión, y eso. Es el tipo de canción con la que tú te visualizabas sobre ese escenario. Sí, o sea, además es que el rollo de la canción va muy acorde conmigo, y sí. Bueno, hablando de Eurovisión, tu admirado César Samson va a cantar contigo en la próxima gala de Navidad, ¿cómo recibes esto? También es shocking, o sea, recuerdo el momento que entro Noemi y Manu con los libretos de la gala de Navidad, cuando dijeron que iba a cantar con César fue como, guau, madre mía, flipante, sí, un sueño. Bueno, Feimos, pues muchísimas gracias y mucha suerte en el camino que vas a comenzar a partir de ahora. Muchas gracias, gracias.